Bien, bien, perfecto, Juan Pablo, un gusto saludarlo a su merced y también a toda la audiencia de Voces Culturales. Esta tarde tan maravillosa soleada aquí en San Pablo de Orbur, pero bueno, con todo el gusto voy a acompañarlo de un ratico con ustedes al aire en este programa. Bueno, Henry, ¿cómo avanza la organización de este importante evento en el municipio de San Pablo de Orbur? Juan Pablo, pues estamos avanzando en temas muy importantes como es la convocatoria, además de ello, pues la organización ya de algunos temas como el reglamento, los espacios donde vamos a estar reunidos con los jóvenes, ultimando detalles también con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Quienes nos quieren acompañar también se han vinculado a este proyecto con todo el tema académico, con todo lo que corresponde a ellos, por ser una universidad. Entonces, también pues a la expectativa con ellos del trabajo que se va a realizar en lo que tiene que ver con las mesas de trabajo y toda la parte académica que va a ser parte de este encuentro de jóvenes por la paz. Bueno, Henry, cuéntale a los oyentes de qué va a tratar este importante evento, qué actividades harán, qué invitados especiales hay. Bueno, pues tendremos unos espacios inicialmente de diálogo en los cuales los jóvenes van a tener la oportunidad, primero que todo de escuchar algunas ponencias, son tres ponencias, dos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una ponencia que va a dar a conocer lo que es la Política Pública de Juventud del municipio de San Pablo de Urbú. Esta ponencia va a ser guiada por Carol de Boyapaz. También tendremos un espacio para una feria de emprendimiento donde se van a unir dos eventos muy importantes y es que ese fin de semana también se celebra el Día Nacional de la Mujer Rural, por lo tanto Socoed es una entidad que apoya y aporta para procesos de fortalecimiento de la mujer que hace parte de la ruralidad porque va a estar uniéndose también a este evento y por lo tanto tendremos una gran feria de emprendimientos tanto de jóvenes de la región del occidente y acá como también de las mujeres que hacen parte de estos procesos dentro del municipio de San Pablo de Urbú y también en el territorio del occidente de Boyacá. Luego de ello tendremos algunos encuentros o actos culturales en horas de la tarde donde los jóvenes tendrán la oportunidad también de manifestar todo lo que ellos hacen desde la parte cultural. ¿Cuáles son los apoyos que ha tenido este importante encuentro de jóvenes por la paz, Henry? Bueno, por fortuna contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura quienes han hecho un valioso aporte para el desarrollo de este evento y también de la Administración Municipal en cabeza del ingeniero Neyter Mauricio Bando quien se ha unido también a este evento con todo lo que tiene que ver con la logística, con el tema de espacios, el apoyo en lo que tiene que ver con el plan de contingencia y también parte de lo que es la alimentación de los jóvenes porque hay que considerar que es una gran cantidad de muchachos que va a estar acompañándonos y por lo tanto pues todo esto requiere de un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con la alimentación para ellos. Henry, nos comentaban que si algún colectivo de jóvenes en el occidente de Boyacá o grupo puede participar en este evento, ¿cómo se hace? Claro que sí, nos pueden buscar en las redes sociales como Aso Cacabo así nomás nos pueden encontrar y ahí se pueden contactar a través del chat de Messenger o nos pueden también contactar al teléfono 318 para que apunten por ahí y se comuniquen con nosotros 318-628-7056 ahí estaré muy pendiente para atenderlos, para darles las instrucciones y para enviarles el link a través del cual van a poder redireccionarse y poder hacer sus inscripciones. Ah bueno Henry, pues muchas gracias por haber estado acá en Voces Culturales y recuerden nuevamente la invitación para las personas que quieran participar de este evento. Claro que sí, la invitación especial para todos los jóvenes de la provincia del occidente de Boyacá para que se vinculen a este gran evento que nos reúne para hablar del mayor tesoro que tenemos en el occidente de Boyacá que es el proceso de paz una paz que se ha consolidado durante 33 años y que ahora a los jóvenes nos corresponde empoderarnos de ese proceso y sacarlo adelante. Bueno Henry, muchas gracias por haber estado acá en Voces Culturales nuevamente después estaremos acá dándolos el avance, el balance también de este importante festival. Claro que sí Juan Pablo, muchas gracias.